La Fiscalía General del Estado no tiene denuncias sobre las extorsiones de paisanos que presuntamente realizan elementos de fuerza Coahuila, según denunció la Asociación de Hoteles y Moteles. No tenemos ninguna denuncia formal, tenemos la nota periodística y nos hemos dado a la tarea de cuestionar, de indagar a las corporaciones policíacas, sobre todo para recomendar que la seguridad que se presta en las carreteras sea eficiente, con respeto y restricto a los derechos humanos y que finalmente sea una percepción de seguridad la que se permee hacia la sociedad. Si se demuestra esos delitos, los policías serán procesados. En cuanto tengamos denuncias formales, haremos la investigación y de resultar positivas, bueno, alguien tendrá que ser sancionado. ¿Qué sanciones le podrían aplicar a un policía porque ya han dicho que es un delito agravado por un delito de policía? Pues mire, primero desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa es desde una suspensión del cargo hasta una separación definitiva y de resultar tipificado un delito como lo menciona usted, bueno, se le aplicaría una pena de prisión. Sobre la denuncia pública de los hoteleros de que regresaron las extorsiones a los hoteles comentó. Creo que ahí debe reactivarse la cultura de la prevención. Creo que muchos de nosotros tenemos conocimiento de la forma en que operan estas extorsiones y también podríamos nosotros poner de nuestra parte el rechazar este tipo de llamadas. Hay una aplicación para los teléfonos móviles en los que rebota de inmediato el número que es ya señalado como los que con más frecuencia cometen ese tipo de conductas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.